Moradores del barrio San Martín de la ciudad de Valdupar se encuentran consternados por la muerte de un menor en un accidente de tránsito. Hecho ocurrido en horas de la tarde de ayer domingo. La víctima de este hecho, un niño de 6 años, natural de Venezuela, identificado como José Gabriel Zambrano Barrios, quien según sus familiares se trasladaba con su hermano, también menor de edad, hacia una tienda a comprar leche. Intentaron pasar la carretera agarrados de la mano, entonces Zambrano Barrios fue impactado por una moto de placas LZW33E, que al parecer iba a alta velocidad sobre la carrera 19 con calle 34, presentando trama cráneo encefálico severo y politraumatismos en diferentes partes del cuerpo. La comunidad rápidamente auxilió al afectado, trasladándolo a la clínica Santa Isabel de Valdupar, donde a las pocas horas falleció. C.N. Ceballupar contactó a Eva Parrado Saucedo, familiar de la víctima, quien indicó que... Pero si ahí había la leche, había la carretera, ¿qué hizo ese niño que me te hice? Entonces vino ellos y se fueron para la tienda siguiente, para allá. Pero ellos pasaron la carretera agarrados de la mano con el otro muchachito más grande, el hermanito que tiene 8 años. Pero venían por toda la orilla. Cuando ellos alzaron la cabeza se vieron ya la moto encima y la moto lo imparto así. La moto lo imparto así y se lo llevó. Se lo llevó, se lo llevó hasta la otra cuadra. El niño sufrió golpes en la cabeza, todo esto. El pecho, las piernitas, el ojito se lo sacó de coñazo. Y lo partió todo, desde aquí a aquí todo. Cuando el niño, él empezó a insultar al motorizado, que decía grosería, le dijo, me lo mataste, me lo mataste, me lo mataste. Y él llevó como, que entró en choque, todos los vecinos que estaban, lo agarraron. Y lo trajeron para acá y él, mi mamá, abuela, abuela, a Gabriel, me lo mataste una moto. Bueno, era un niño, este, muy tranquilo. Era un niño que no andaba brincando ni nada. Los mantenía mucho aquí en la casa, del colegio a la casa. Gabriel, no me van a salir. Gabriel, este, este, tranquilo aquí. Aquí brincando con su hermano, porque los dos niños pequeños eran él y el de C. No más, aquí no había más niños. Mi esposo trabaja en un taxi, el papá de ellos trabaja, ellos venden cincarles de este TV con la mamá. La mamá lo que tiene son 16 días de parida. Ellos aquí, la, esta es mi hija, ellos se levantan tarde. Mejor dicho, esos son los dos niños, que se iba todo el mundo y yo quedaba con ellos. Cuidando, que mienten de que vayan al colegio, que todo otro Gabriel, que no estén brincando. Cuidao, usted se va a caer, que no sé qué. Así, yo, para ellos, fui su abuela, su mamá, su familia, su mejor vecina, como sea. Yo, mi hijo. Por lo anterior, funcionarios de la seccional de tránsito y transporte del Cesar, arribaron al lugar de los hechos, realizaron la inspección técnica a cadáver y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valledupar para la respectiva necroxia. Según las autoridades, la hipótesis que se maneja hasta el momento es que el menor supuestamente cruzó la calle sin observar a la motocicleta. Cabe mencionar que el siniestro está siendo analizado por parte de las autoridades policiales ya que a través de cámaras de seguridad habría quedado registrado el hecho, el cual es materia de investigación. Vecinos del sector hacen aportes económicos para poder ayudar a los familiares de la víctima mortal de origen venezolano para su sepultura. Janet Pumarejo, Risas y Sonrisas, Odontología Estética, Odontopediatría, Ortodoncia Preventiva. Ven a la carrera 15, número 13C38, Barrio Alfonso López, y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Janet Pumarejo, Risas y Sonrisas. Risas y Sonrisas